¿Nos regala aquí, en primicia, avances de la canción? Claro que sí. ¿Cómo dice? Quien tenga viva a su mamá, deleo un cariño muy profundo por ella, fue que se hizo el mundo, por eso es que mamá es mamá. Mi mamá es una rosa, el aroma es la flor, mi mamá es lo más bello. Con nuestra canción, cada vez que me encuentro ausente, que estoy lejos de mi mamá, la quisiera tener presente, ¿por qué sin ella no se está? Oye mami te adoro, como no te imaginas, para mí eres un tesoro, eres todo en mi vida. Esperamos que este canal sea de tu agrado y nos dejes los comentarios y sugerencias de lo que más te gustaría ver. Activa las notificaciones y suscríbete. Activa las notificaciones y suscríbete.